¿Qué tal amigos? En la operación de esta mañana 5 de octubre, el dólar inicia la sesión recuperándose de las pérdidas de los últimos tres días debido a un incremento de la versión al riesgo internacional. Con ello, las monedas de países emergentes presentan pérdidas de manera generalizada esta mañana. En particular en la sesión overnight, el peso spot alcanzó un mínimo de 20,48 y un máximo de 20,61 y a la apertura opera con una depreciación de 0.4% en torno a las 20,56 unidades. Para hoy contemplamos un soporte en 20,35 y una resistencia en 20,65 y la versión al riesgo se incrementó esta mañana luego de que ayer la inmobiliaria china Fantasía no cumplió con el pago de 205.7 millones de dólares a los tenedores de bonos que ejercieron opciones de venta sobre un bono privado, lo que ha reavivado los temores de incumplimiento generalizado entre los desarrolladores chinos. Ante ello, los bonos basura en dólares del país están experimentando la mayor venta en al menos ocho años. Por otra parte, ayer el presidente Biden mencionó que no podía ofrecer garantías de que su país no alcanzaría el techo de endeudamiento en las próximas dos semanas ante el impas en las discusiones sobre la deuda. Y en agenda económica se dio a conocer que Estados Unidos registró un déficit comercial de 73 mil 300 millones de dólares en agosto. Esto debido a que las exportaciones aumentaron 1.3% a tasa mensual y las importaciones cayeron 1.2% y en México en la tarde se publicarán los resultados de la última encuesta de expectativas de Citi Banamex. Hasta aquí mi comentario, mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de análisis en OMS.